¿Termina este? ¡Vamos a quitar este! ¡Vamos a quitar este! ¡Vamos! 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 Aplausos 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 ¡Eso! ¡Esa! Dale, dale, dale Pero allá parece que está lloviendo y está un bicho, boludo Lo más feo debe ser que se larga a llave mientras competimos Lo más feo debe ser que se larga a llave mientras competimos Lo más feo debe ser que se larga a llave mientras competimos Porque no se escucha nada porque la comparsa No sé saber que este se pone triste Porque dice que me escucha Mejor me voy y me voy triste No sé, pero se me puede ir justo Pero hay gente que ve, me parece que lo mato Entonces sabés que este no se llama gusto Pero es un novato, eso está comprobado Así que andate al paso Vos más vos que nadie me quiere acá Entonces acá sabés que yo quiero rimar y gasear Combinar las palabras que tu mente no va a soportar Donde yo rimo gano y paso a la segunda ronda O final no sé, pero a vos te gano Eso lo seguro que yo sigo hermano Vos te quedan parado en un solo lugar estancado Pero sabés que te quedaste y no apostaste nada hermano Primero eh Todas son días YouTube Todas son días YouTube En la ronda con onda solo viniste a morir Me pareces estás de frente pero vos no vas a vivir Donde hoy yo estoy amanecido Me ponen contra este me quieren dormir Te enrolando de la zona del día No importa si esa rima te dice te contraía Pero yo te mato con todo mi talento Y si vos me matas sería de aburrimiento Es así esta rima del cemento lo siento Después de tu cabeza al pavimento Te forma lento sos un excremento Forme la R a base de acentos ¿Cómo quieres si le mando el condimento? Con corazón y bloqueo No me importa este no existe Es un chiste 3, 2, culo Un saludo